¡Ay! ¿Dónde me voy a desmayar? ¡Dáganme agua! ¡Dáganme agua! ¡Voy a la costa! ¡No tengo la cara! ¡Ven y ropa el aire! ¡Oh, señor! También tiene que alegrar el corazoncito de los gnomos del pueblo norte. ¡Eso, eso! ¡Tiene la torre! ¡Gracias, gnomos! ¡Eso sabría yo que mis amigos, los gnomos, no me fallarían! ¡No se preocupe, señor! ¡Tendrá el dinero lleno de regalos! ¡Nos esforzaremos más! ¡Gracias, gnomos! ¡Bueno, me voy a merendar en chacalera! ¡Qué suerte tiene, señor! ¡No tiene calus las manos! ¡Tiene ropa calentita! ¡Come bien! ¡Y está gordito! ¡No, no, gordito no! ¡No, estoy fuerte, sano, rellenito y bonachón, pero gordo no! ¡Señor, ya están todos los juguetes! ¡Gracias, gnomos! ¡La Navidad más hermosa será para los gnomos de las fábricas de juguetes del pueblo norte! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Silencio, por favor! Terminamos con el tradicional baile de los mayores del colegio. Empeñados en acabar con el escenario debido al entusiasmo. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias. 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 Polja, Polja, Polja! ¡Esperamos que os haya gustado el festival de este año! Ahora quisiéramos los alumnos del tercer ciclo despedirnos con una poesía donde queremos felicitar la Navidad del Año Nuevo a todas las familias, a todos nuestros compañeros y compañeras, a nuestros profesores, cocineras y Juli. Señoras y señores, chicos y chicas, ya es Navidad. Es tiempo de compartir, de recibir y también de dar. Si tenéis tristeza, alegraos. Pues la Navidad es gusto. Si tenéis amigos, reconciliados. Pues la Navidad es paz. Si tenéis amigos, buscadlos. Pues la Navidad es encuentro. Si tenéis resentimientos, olvidadlos. Pues la Navidad es amor. ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.